de la política detectando la actividad de las últimas horas del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien sacudió la arena política con una propuesta de cara a las elecciones regionales y la nueva legislatura del Congreso. Nicolás Rojas, ¿de qué se trata? Catalina, iniciamos con la foto que marcó esta contienda y la propuesta se trata de una nueva coalición que busca convertirse en mayoría en el Congreso para frenar la reforma laboral, pensional y de salud. Propresentadas por el gobierno, también busca una alianza para apoyar los candidatos en las regiones, para derrotarlos del pacto histórico, buscan obtener las principales gobernaciones y alcaldías del país. Escuchemos el siguiente informe que preparó nuestra compañera María Camila Roja. Ayer recibí una llamada del doctor César Gaviria que me causó mucha satisfacción, porque en este tramo de la primera legislatura nos hemos sentido bastante solos. Aparentemente, esa soledad de la que habló el máximo jefe de cambio radical, Germán Vargas Lleras, cambiaría a una amplia compañía de sectores que hoy tienen algo en común, crecientes molestias y reparos frente al gobierno y su modus operandi en el Congreso para tramitar sus reformas. La invitación a conformar una gran coalición surgió en un encuentro político liderado por Vargas y Wachar e incluye a otros sectores. Si el sector conservador, que nunca ha debido haber hecho parte de esa coalición y el partido de la U, hacen lo propio. El 20 de junio, si se concreta esa alianza política, el país puede tener la tranquilidad de que en los próximos tres años evitaremos la catástrofe. La pregunta es si tiene futuro esa coalición entre partidos tradicionales y de oposición para frenar las reformas del gobierno. De unirse lograrían las mayorías, sumando los 30 congresistas de cambio radical, los 28 del centro democrático, 42 conservadores, 47 liberales, 25 de la U y otros declarados opositores. Llegarían a 174 de 294 congresistas que tiene actualmente el legislativo. Los opositores celebran el anuncio. Estamos listos para hacer equipo con todos los colombianos y sectores políticos en la defensa de la independencia de poderes, de las instituciones, para limitar el abuso de poder de Gustavo Petro y reivindicar la necesidad de tener un proyecto conjunto de país. El discurso de liberales, conservadores y la U en respuesta a la invitación es el mismo. Cuestionamientos a la falta de concertación del gobierno y la disposición de plantear reformas que construyan sobre lo construido. La propuesta también es de cara a la composición del rompecabezas regional en las elecciones de este 29 de octubre. Vamos a acompañar a los candidatos de otros partidos, a gobernaciones y alcaldías, porque no es momento para mezquindades, es momento para deponer vanidades. El partido de la U tendrá su primera reunión de bancada la próxima semana para analizar la ambiciosa propuesta de la nueva coalición de Germán Vargas Lleras. El partido de la U.S.